Dos perras que siempre me rompen las cosas, ya sea por ropa o cualquier otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Habría que ver bien un poco la edad de las perras, principalmente para saber si son cachorras y están gran parte del día solas. Probablemente este sea el problema cachorro, le hablamos hasta un año y medio. Si bien nutricionalmente sería hasta el año, después el comportamiento empieza a cambiar a medida que van teniendo distintos ciclos ovulatorios, si son dos hembras sobre todo, empiezan a hacerse más adultas, recién a partir del segundo o tercer celo, empiezan a moderarse un poco más. Pero bueno, hay que ver un montón de factores que influyen, como la raza. Si son mestizas también hay que ver, digamos, necesitan actividad, qué tamaño tienen, si son chicas, medianas, grandes. Pero normalmente son cosas que se solucionan dedicándole tiempo y bajando la ansiedad. Si son perras adultas ya pasando los dos o tres años, probablemente no han sido bien educadas correctamente y va a ser un problema corregirlo, porque lo que no se aprende en los primeros tres, cuatro y cinco meses, después es muy difícil enseñarlo y es muy difícil enseñar autoridad y disciplina cuando ya en el momento, en la etapa fundamental, uno no estuvo, no tuvo tiempo o no se hizo correctamente. O no sabe, doctor, porque el tema es que, ¿cómo se corrige un perro? Exactamente, no sabe. Todo va desde el principio, de cómo lo criamos justamente. Arranca inclusive un poco más temprano, cómo fue criada la madre, cómo fue que la madre crió a sus cachorros, en qué momento se destetaron. La gente comete el error, me viven trayendo perros a vacunar y le miro los dientes y tienen 25 días. O sea, ya arranca todo muy mal porque a los 25 días todavía tiene que estar con la madre, lo ideal es que esté amamantando hasta los 40 días, que la madre a los 40 días los destete, la madre, porque le empiezan a lastimar, pero que se quede con los hermanos. Eso es fundamental porque ahí va a empezar a entender qué capacidad tienen la mordida, cómo jugar, entiende los límites porque entre los hermanos se los van marcando. Si no se produce esa relación y a los 40 días pasa a vivir solo, eso también va a traer muchos problemas, tanto de comportamiento como de no van a saber controlar su mordida, sea un animal chico o sea un animal grande, y eso nos va a traer bastantes problemas. Así que la principal recomendación es adquirir un cachorro de dos o tres meses que esté bien socializado desde chico y después lo que tenemos que hacer es dedicarle tiempo, sacarlo, que esté, que mire, que vea la calle, que vea los autos, que vea las personas mayores, que vea los chicos, que vea socializarlo correctamente, porque hay un periodo que es de los dos más o menos hasta los cuatro meses, que se llama imprinting, que lo que aprenden ahí les queda grabado y lo que no aprenden va a costar muchísimo más después, inclusive muchas veces no se va a poder lograr con más tiempo que le dediquemos, no es suficiente. Entonces eso es lo fundamental y eso nos va a ayudar a tener una buena calidad de vida y una buena relación con el animal para que los dos, porque ellos están manifestando cuando rompen cosas, aburrimiento, estrés, ese es el mayor problema. Bueno, justo el fin de semana, el domingo me tocó operar un perro que le tuvimos que abrir una cirugía gastrointestinal, estómago, intestino, se había comido trapos también porque empiezan aburridos, empiezan a romper cosas, se comió las rejillas, venía encima con una pérdida de peso importante, había perdido 10 kilos porque los dueños no se habían dado cuenta, digamos en su momento, son muy difíciles los cuerpos lineales, o sea cuando no se produce una obstrucción directa de los intestinos, el animal puede seguir tomando agua y sigue con su vida, que un día come un poco, lo vomita y puede estar así un mes, como fue el caso de esta perrita, entonces empiezan a perder mucho peso y pasa a ser un problema bastante grave. Bueno, esta perrita, gracias a Dios, salió todo bien, pero es justamente por un problema de comportamiento, para entender la gravedad del comportamiento muchas veces. Otro tema que también es bastante común que cada tanto llegue a esta pregunta, ¿es cierto que si no se castran, las perras pueden llegar a tener tumores? Esto es todo un tema y es un tema muy polémico, es como hablar del aborto más o menos con las protectoras. ¿Cuál es la realidad? Antes se hablaba de que los veterinarios con los que yo trabajé, Ricardo Javia, que eran de otra generación, estaba comprobado y ellos recomendaban que las perras tengan una vez cría, porque era realmente lo que en su momento, los conocimientos que se tenía, que si tenían una vez cría, las posibilidades de que tengan tumores bajaban, disminuían. Bueno, eso hoy en día se comprobó que no es así. Los tumores de mama, justamente para que una mama pueda llegar a tener un tumor el día de mañana, tiene que estar previamente estimulada con hormonas. ¿Quién produce las hormonas? El ovario cuando entra en celo. Entonces, si nosotros castramos antes del primer celo, evitamos un 100% de las posibilidades que tengan tumores de mama el día de mañana. Si castramos ya en el segundo celo, baja un 60% y ya a partir del tercer celo, le es indiferente. Como le es indiferente que tenga o no cachorros. Esto no cambia nada. Pero bueno, hay un tema polémico que es lo que digo, que es lo mejor. Y lo mejor, hoy en día está muy discutido qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque si bien prevenimos con una castración temprana tumores de mamas, lo que se está viendo hoy en día es que tenemos muchos problemas de incontinencia urinaria, que tenemos muchos problemas de tiroidismo, de diabetes. Y se está comprobando que el ovario no solamente tiene la función reproductiva, sino que las hormonas que produce ayudan en una orquesta más generalizada en toda la parte endócrino y ayuda a nivelar toda la parte endócrino. Entonces, obviamente, cuando castramos, sometemos al animal, aumentamos muchísimo la posibilidad de que tenga hipotiroidismo, que tenga diabetes, incontinencia, como te digo, porque el esfínter de la vejiga depende de la estimulación de hormonas que produce el ovario. Al no tener esa estimulación, pasa que no tiene un buen tono, entonces los animales, es muy común que las perras castradas temprano empiecen a orinarse dormida y tengan este síntoma. Y el mayor problema de esto, que la solución a esto, es hormonas. Entonces, es como que es gracioso, porque decimos, bueno, vamos a castrarla para que no tenga estimulación esas mamas de hormonas y después le damos hormonas para solucionar el problema con dosis muchísimo más elevadas. Entonces, al final, el remedio terminó siendo peor que la solución. Entonces, por eso está muy discutido hoy. Hoy en los países del primer mundo se está hablando de que lo mejor es la tenencia responsable. Yo creo que estamos lejos de eso, igual acá todavía, de la tenencia responsable, que implicaría no castrar, tenerlos muy cuidados, que no salgan, que no controlarla cuando entran en celo, ese tipo de cosas. Hoy en día acá es complicado, la mayoría de perros salen, muchos viven en la calle o entran a la noche a dormir, aunque parezca todavía raro, pero es muchísima la casuística. O muchos viven con manadas de 3, 4, 5 animales, entonces imagínate una perra en celo al lado de otros machos, es un problema realmente... Y si a usted le llevan hoy una perrita en los primeros meses, ¿qué le dice? Yo lo que le digo, le explico todo esto, veo la situación de la familia, si tienen 5 o 6 perros hay que castrar, no queda otra. Si son dueños, normalmente los que se acercan a la veterinaria y charlan y le interesa esto es porque son dueños responsables y quieren lo mejor para el animal. Le ofrezco lo mejor que para mí, punto, es no castrar dentro de la familia ideal, que es muy raro que exista también, pero si tenemos esa posibilidad es no castrarla. Obviamente que tenemos el riesgo de no castrar y tener otros problemas como infección en el útero, una piómetra que es bastante frecuente, los tumores que también no lo estamos previendo. Pero bueno, en el balance general, y hoy se está hablando de que lo mejor es no castrar, sigue siendo la mejor herramienta de la castración, igual por eso no quiero entrar en este tema tan complejo. La mejor herramienta de control poblacional de los animales y evita también muchas enfermedades. Pero dentro de lo ideal, hoy es no castrar o por lo menos esperar que la perra se desarrolle, que pasen los 8 o 9 meses, que se desarrolle todo su sistema reproductor y su sistema geniturinario para evitar justamente algunos de estos problemas.